Muy buenos días, Mario Riera Nieves los invita a que se suscriban a nuestro canal Consulta, Bobina y Anatomía para que reciba las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Si deseas realizar un aporte económico, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Paypal, riera.maa.gmail.com Seguimos avanzando en las videoclases sobre plan sanitario bovino para enfermedades infecciosas y hoy vamos a comentar sobre el plan sanitario aplicado al complejo respiratorio bovino. Se designa con el nombre de complejo respiratorio bovino a un conjunto de enfermedades respiratorias del ganado bovino que provocan grandes pérdidas económicas en las explotaciones ganaderas. Este complejo respiratorio bovino tiene un origen multifactorial que de forma individual un factor o en combinación de varios factores puede o pueden afectar las vías respiratorias bajas, es decir, los pulmones y también pueden afectar las vías respiratorias altas. Diversos agentes patógenos pueden estar presentes en el complejo respiratorio bovino. Tenemos agentes virales como el virus sinsitial respiratorio, el de la parainfluencia 3, el adenovirus y los virus más conocidos, el de la diarrea viral bovina y el virus de la rinotarquidita infecciosa bovina o IBR. También agentes bacterianos como la pasteurola mutósida, la manajemia hemolítica, el histófilo somni y el micoplasma bovino. Además de agentes parasitarios y fungosos como el dictocaulos y el hongos apergillus. Otros agentes a los cuales se les puede atribuir la causa del complejo respiratorio bovino es el estrés causado, por ejemplo, por el transporte o el cambio de entorno, el manejo inadecuado, como es la falta de ventilación en las instalaciones, la mala higiene o el hacinamiento. Y muy importante, otro agente es la nutrición deficiente, ya que una dieta inadecuada o mal equilibrada puede debilitar el sistema inmunológico del animal. Los síntomas del complejo respiratorio incluyen tos, secreción nasal, dificultad para respirar, es decir, disnea, fiebre, pérdida de apetito y disminución tanto de la producción de leche o de la producción de carne. Para la prevención y el control del complejo respiratorio bovino, existen o se han desarrollado algunas vacunas como esta, cuya fórmula es a base del virus de rinotroquiditis infecciosa bovina, o IBR, el virus de la diarrea viral bovina, en sus dos formas, tanto su biotipo citopático como el no citopático. También contiene, para influencia tipo 3, virus sin sitial respiratorio, además de 5 cero bares de lectospira. Esta vacuna garantiza un amplio rango de protección contra el complejo respiratorio bovino. La presentación de ella es de frascos de 20 y 50 dosis, para aplicación intramuscular a la dosis de 5 mililitros por animal. Se debe colocar esta vacuna en animales de 3 a 4 meses de nacido, revacunarse a los 21 días a los que fueron vacunados por primera vez, es decir, a los primovacunados. Y en zonas enzóticas, se recomienda colocar esta vacuna anualmente. Existen otras vacunas que contienen agentes infecciosos que pueden estar presentes en el complejo respiratorio bovino, como la manangemia hemolítica. Esta vacuna contra clostridiales, que tiene un leucotoxoides contra manangemia hemolítica, viene en presentación de frascos de 15 y 50 dosis, para una aplicación subcutánea a la dosis de 2 mililitros por animal. Se recomienda colocarla a los 3 o 4 meses de nacidos, aplicar en estos animales una segunda dosis con un intervalo de 2 a 4 semanas y se recomienda una revacunación anual con una sola dosis. Otra vacuna que puede ser aplicada para la prevención y el control del complejo respiratorio bovino, es la tradicional vacuna usada por muchos años, que es la vacuna triple. Debido a que contiene ella, pasteurela multócida presente en el complejo respiratorio bovino. Esta vacuna además contiene los clostridium choyboi y sépticos para la prevención del carbón sintomático y el edema maligno. La presentación de ella es a dosis de 25, a frascos de 50 y 20 dosis para administración subcutánea, con una dosis de 5 mililitros por animal y se recomienda colocarla a los 3 o 4 meses de nacido y en zonas exóticas revacunar anualmente. Entonces, para prevenir y controlar el complejo respiratorio bovino, debemos incluir dos vacunas. Una, la que contiene diarrea viral, rinotraquiditis infecciosa, virus insistial para influencia 3, pero además tiene manangemia hemolítica. Y la vacuna de los clostridiales, como la triple, que contiene la pasteurela multócida. En cuanto al alojamiento, como prevención y control, debemos mantener buenas condiciones de ventilación, sobre todo en las becerreras, donde tenemos los terneros o becerros. Mantener a los animales limpios y en zonas secas, como sea posible, y evitar la superpoblación. Es muy importante en la prevención y el control del complejo respiratorio bovino, garantizarle a los animales una buena alimentación, que reciban comida y agua en forma adecuada, sobre todo después del transporte. Debemos comprobar que reciban concentraciones adecuadas de vitaminas, minerales y otros nutrientes, puesto que esto mejora la función inmunitaria y ayuda a prevenir este complejo respiratorio bovino. Y para controlar el estrés, debemos reducir o minimizar los movimientos de los animales dentro de la finca, tanto en los establos como en los potreros, manejarlos con cuidado y asegurar que los animales se desparasiten correctamente, porque recordemos que el litiocaulo está involucrado en este complejo respiratorio bovino. Con esto culminamos la videoclase correspondiente al plan sanitario aplicado en el complejo respiratorio bovino. Si quieres compartir e intercambiar información con nosotros, suscríbete al canal y si el video te gustó, dale a la campanita. Otra forma de compartir e intercambiar información es a través de nuestras redes sociales Instagram y Facebook y nuestro número de contacto en Venezuela, Telegram y WhatsApp.